Jurado ordena a Trump pagar 83.3 millones de dólares a E. Jane Carroll por caso de difamación. Un jurado de nueve personas ordenó al expresidente Donald Trump pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jane Carroll, quien acusó al exmandatario de difamación. El jurado consideró que se deberían pagar 65 millones de dólares a Carroll por daños punitivos, así como 11 millones por daños a su reputación y 7.3 millones por daños emocionales. El juez Lewis Kaplan sugirió a los miembros del jurado no difundir que fueron parte del panel que designó tales castigos al exmandatario. La deliberación del jurado fue de menos de tres horas, durante las cuales debieron responder a tres preguntas, según el documento entregado por el juez al panel. La señora Carroll sufrió más que daños nominales como resultado de las publicaciones del señor Trump del 21 de junio y del 22 de junio del 2019, decía la primera pregunta, según el documento oficial. Al responder sí, el jurado debió anotar el monto. La segunda y tercera preguntas separaron los dos comentarios con los que Trump habría afectado a Carroll, quien lo acusó de violación ocurrida en la década de 1990. En su publicación del 21 de junio de 2019, el señor Trump intentó hacer caso omiso de los derechos de la señora Carroll con mala voluntad o rencor, de manera vengativa o sin sentido, en forma imprudente o deliberada, se preguntó a los miembros del jurado. La tercera pregunta fue similar a la segunda, pero sobre el comentario del 22 de junio. Sobre la instrucción final, si la respuesta de las dos preguntas 2 y 3 o en ambas era sí, entonces el jurado debía señalar cuánto se ordenaba pagar el expresidente Trump en daños punitivos a la señora Carroll. Justo ahí fue donde anotaron 65 millones de dólares. En 2019, Carroll acusó al expresidente por la agresión sexual en un camerino de Bechdorf-Gutman en Manhattan en la década de 1990. El caso llegó a tribunales en 2022. La escritora y periodista acusó a Trump de difamarla al calificar sus acusaciones de un engaño y una mentira, y decir, esta mujer no es mi tipo. La escritora y periodista acusó a Trump de difamarla al calificar sus acusaciones de un engaño y una mentira.